Luis Hernández Contreras, cronista del municipio de San Cristóbal. Ante todo mi intención fue acentuar en un periodo de la historia de las artes visuales que nunca se ha considerado. Siempre se habla de Manolo Zulio Velasco en adelante, de la escuela del paisaje tachilense. Pero quienes tanto estuvieron atrás, los personajes del Zulia, los personajes de Caracas, de Colombia, de Italia, que pasaron de una manera por acá a ser más que oficio de pintores, oficio de artesanos, al servicio de la Iglesia Católica, al servicio de casonas como esta. Pero dejaron su impronta en el mundo de la plástica, en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura y en la enseñanza. Allí están nombres desconocidos como Castor Almarza, como Ramón Pino Farías, por mencionar a Santo Zambrano, entre tantos. La idea es llamar la atención a los artistas para que se reflexione en la investigación de un periodo determinado desde los primeros 40 años del siglo XX en acentuar fichas de investigación para poder saber, ante todo, la historia de esta disciplina que nos enverga a todos. Yo felicito al Museo de Almavés de Arte Visual y del Espacio, a Belki Candiales, su fundadora, a todo el equipo que le ha acompañado a lo largo de tres décadas de miembros de la Junta Directiva, quienes están y quienes ya no están, del personal, obrero, administrativo, de las muchachas que le han acompañado en esta casona histórica a lo largo de tantos años. Es un esfuerzo loable, es un esfuerzo encomiable, es una tarea agotadora y Belki Candiales ha sido la gran protagonista. Hoy, en mano de Porfirio Parada, le auguramos los mejores éxitos y la mejor de las voluntades para que la historia de las artes visuales congregada en este museo siga adelante.